¡Suscríbete al canal! Que te has rapado, repasado, te he matao, sabes que te digo primo, no lo vales El típico rapero de piedad principal es que sube los temas con las instrumentales robadas ¿Qué robadas? Que mi que te suma un trate, no siento no me gustan ni a solo dos trates Y a que no puedo, es cuando te asumes menos con desestructuración, digues la mensaje O la me mensaje, sabes que te digo loco y mientras tanto nos va que en esto te pase Sabes que te digo que yo estoy en el vacio Yo voy a entrar en la proximidad del escenario Luego en la calle no hace nada, va a venir y es y de que es la puma Es voy o no, yo sí, yo soy maldita, intento agravar mi, pero al final no hay ninguna No hay ninguna normal, si estás contando vivo, así que te voy a asesinar en este lío De mano fuera, no me acaba nada, que tú estás pensando en que yo soy y estás volada tranquilo Mira, yo soy más sabio, yo soy buena, pero lo hermano que estás sobriendo y estás tumbando con el espacio Lo siento es que me estás faltando Con esto del rap y usted se hace pena Después de la ponada que te meto a camaradas Más irreconocible que Pablo Iglesias sin coleta Ya, no tengo como apetito, me hablas Yo me encontré a tu lado y está claro que me muera Te dice, en la volvada de desvela Que parecía que ibas a ir con el mercado ¿Quieres, Cito Rivera? ¡Quieres! ¡Ruigo, chavos, chavos, chavos! ¡Gracias!